Bajo las producciones para aquí de Compa Xamán y de Compa Ángel Rodríguez Presentamos Tierra Nueva de Estelado, muchachos Ánimo, matando, se los trae a mi Compa Pono Mi amor no es pasaje, no verás Y que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad, lo juro Regálame tus besos de miel Déjame tarome a pie Y hazme que me sientas soñar Con esta frema de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre Y no como esos que van Y enseguida se van Y que te hacen llorar, llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño Y regálame tus besos de miel Y préstame tarome en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esta frema de amar, cariño Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre Y no como esos que van Y enseguida se van Y que te hacen llorar y llorar A nosotros nos sobran motivos Y es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño Y en esta prisión Y en esta prisión donde hay solo amor, cariño Y en esta prisión donde hay solo amor, cariño Llegarme, llenarme de amor, sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel, que le vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un dedo de amor Y nomás porque me dejas y trata Salucita, la buena, mi compa, chamán Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir Me quiero a mi modo Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada, la piel, que le vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco Ser un dedo de amor Salucita, la buena, mi compa Giovanni Salucita, la buena, mi compa Giovanni Si, la buena, mi compa Giovanni Ylim